Bueno, sobre dos frases que escuché hoy voy a hacer el comentario. Te perdono, pero te dejo. Esa es la primera. ¿Qué significa eso? Significa que yo te perdono, vos me hiciste daño, yo registro que me hiciste daño, pero me doy cuenta que no podemos tener una relación poderosa, compatible, espiritual, de llamas gemelas, si ustedes quieren decirle. Me doy cuenta de eso. Te perdono. Y puede ser que todavía hasta sienta conexión por vos, te perdono, pero te dejo, porque me doy cuenta que no se puede construir nada. La gente a veces confunde el perdonar con reconciliarse. Dice, sí, es como dice usted, Rodrigo, pero si lo perdono, no quiero volver con él, o voy a volver con él, me va a hacer lo mismo. No, perdonar no significa volver con la persona. Perdonar es una cosa, reconciliarse es otra. Vos podés perdonar a alguien, porque en todo caso te perdonaste a vos mismo, hiciste un proceso interior, te das cuenta que el perdón es lo mejor que te puede pasar a vos como persona porque te liberás. Pero también tenés la capacidad, y cuando está esta capacidad es porque la persona evolucionó, porque ha hecho un trabajo de sanación. Si no, la gente no distingue entre perdón y reconciliación, cree que todo es lo mismo. Cree que yo te perdono significa volver para la casa. Entonces volvés para la casa, me volvés a poner los cuernos, me engañás, me mentís, me maltratás. ¿Y para qué lo perdonas, Rodrigo? Es que son cosas distintas. Cuando la persona hace un trabajo más consciente, dice, te perdono, pero analizando toda la situación me doy cuenta que no me reconcilio. Te deseo lo mejor y chao. Y chao. Entonces, perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Uno se da cuenta de la diferencia cuando evolucionó un poquito, cuando ha sanado, cuando se ha trabajado, o alguien te ayudó a ver que hay una diferencia. Perdonar no es que la persona vuelva a tu casa. Ahora, si vos decís, te perdono, y analizo, y hasta con la ayuda de otra persona, Rodrigo, de manera inteligente, sabia, no por emociones. Porque si nosotros tomamos las decisiones por emociones, vamos derecho a la catástrofe. Eso se los aseguro. Porque la emoción no es sabiduría, la emoción es emoción, es impulsiva, viene. Entonces vos en este momento decís, uy, ese hombre es maravilloso, es fantástico, siento alegría, lo veo, tengo mariposas en el estómago. Sí, pero ese es un psicópata narcisista. Punto. Si vos le decís que sí a una persona así, te vas a joder la vida. ¿Y por qué dije que sí? Por amor, Rodrigo, no, por emoción. Porque el amor que vibra alto es consciente. Vos tenés que analizar. ¿Cómo es esta persona? ¿Es compatible conmigo? ¿Podemos construir algo poderoso? ¿Podemos avanzar con esta persona? Bueno, entonces le damos para adelante. Si vos utilizás otra persona de apoyo para responder esta pregunta, me parece muy bien. Es lo que yo sugeriría. ¿Buscas a alguna persona que tira el tarot de una manera madura? No, el tarot sí o no. ¿O él te ama o no te ama? No, analizar un poco eso. O te buscas una terapeuta o una yamana o un psicólogo. Analizar las características psicológicas de la persona. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Me dedica a tiempo de calidad? ¿Ha estado cambiando en este tiempo la persona? Sí, ha estado cambiando. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. No solo se ve distinto, sino que ha hecho cosas. Está mostrando cosas. Bueno, le damos para adelante con fe, con fuerza. Está perfecto. Es más, yo haría eso. Yo le soy sincero. Haría eso. Cuando algo no lo haría yo, digo, mire, yo esto no lo haría. Si me pasa lo mismo que usted, yo no lo hago. ¿Y por qué? Porque es perder tiempo, energía, volver a la misma confusión, al mismo dolor. No, mejor aprender de buenas a primeras de una y no repetir la experiencia de dolor cinco veces para aprender. Mejor darse cuenta rápido. La siguiente frase, te amo, pero te dejo. O te amo, pero no te aguanto. Y esto es una realidad. Sé que esta frase es muy parecida a la anterior. La anterior es, te perdono, pero te dejo. Esta es, te amo, pero te dejo. Sí, te puedo amar. Puedo creer que vos sos el sol. Y sé que no me das nada. Te conozco. Conozco tu luz, conozco tu oscuridad, conozco tu sombra. Pero me doy cuenta que no me podés hacer feliz. Y sin embargo, te amo. Pero como me amo yo, como persona, como ser humano, digo, no. Yo no me puedo condenar a una relación con esta persona que me va a arruinar la vida. Ni tampoco yo voy a ayudar al cambio de esta persona. Porque esta persona no entiende razones. Se le dice una cosa, le entra por un oído y le sale por la otra. Promete todo que sí y después lo se hecho todo al revés. O si no, esta persona es narcisista, supongamos. Entonces, como me amo más yo mismo que a vos. Porque el que me diga que ama a una persona más que a sí misma, probablemente no se ame a sí misma o a sí mismo. Probablemente no entienda lo que es cuestiones como autoestima, autoimagen, dignidad. No lo entiende la persona. Lo está aprendiendo en una experiencia vital. Por lo menos para mí, la persona no se ama si dice eso. Entonces, esto te tiene que llevar a decir, bueno, amo a la persona, pero te dejo. Porque no somos felices, porque nos maltratamos, porque sacás lo peor de mí, porque saco lo peor de vos. Y probamos cinco veces, probamos diez veces. Bueno, probaron diez veces, listo, no va a dar resultado, ya está. No se puede probar veinte veces un retorno de pareja o un reconectar con la pareja, intentarlo y se cae la relación diez veces. Es que no tiene que ser, y más si hay mucho sufrimiento. Nos causamos sufrimiento, no porque seamos malas personas, porque no somos compatibles. Porque las relaciones a veces no funcionan por falta de compatibilidad. Personas que no hablan en el mismo nivel, no saben comunicarse en el mismo nivel de conciencia. Ejemplo, mujeres que hablan con inteligencia emocional, con sabiduría, con hombres que dialogan en un nivel básico, elemental, no dicen nada de lo que sienten, le dicen todo que sí, no resuelven nada, son machistas en el diálogo, no reconocen nada, no se hacen cargo de nada. Entonces, una comunicación así va derecho a una crisis. Puede ser que la crisis no sea al principio porque hay sexo, porque hay amor, porque hay conexión, pero esa relación está herida de muerte si la comunicación es un desastre. Y eso hay que entenderlo, no hay que esperar hasta último momento, hay que reaccionar. Y les puedo poner ejemplos del día de hoy, de cómo no llevar adelante una comunicación, perdón la palabra, de mierda, porque tu pareja un día puede despertarse y decir, pero ¿por qué yo me estoy aguantando a este hombre que se comunica conmigo en este nivel, que cree que yo soy una sirvienta, que cree que yo soy una empleada, que cree que yo estoy sujeta a él como hace mil años atrás en el medioevo? No, el mundo cambió, este hombre no está centrado. Entonces me cansé y lo mando al carajo. Perdón la manera mía de hablar, pero me parece que es una forma directa de hablar y de entender las cosas y de transmitirlas. Entonces te amo, pero te dejo, o te amo, pero no nos aguantamos más. No nos aguantamos más y esto es una realidad. No nos aguantamos más y esto es una realidad.